Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren de la mejor manera posible. Soy su servidor, Jorge Omar Cordero. Y, bueno, pues, el día de hoy vamos a platicar con ustedes al respecto de un tema muy, muy interesante, que es el de transición sencilla a herramientas avanzadas en una misma plataforma. Y, bueno, en base a esto, tengo el gusto de saludar a mi compañero, el ingeniero Agustín Pérez, que es uno de nuestros ingenieros élites de Solid Servicios, con el cual voy a tener el gusto de compartir este webinar para platicar con todos ustedes. Ingeniero Agustín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Pues, muy contento de estar aquí una semana más con un webinar más para toda nuestra audiencia, todos esos ingenieros que les gusta siempre estar al día con la información y tener toda la información fresca y poder acrecentar un poco más su base de conocimientos, ¿no? Me gusta el tema de esta semana. Vamos a hablar principalmente de lo que es el diseño en 2D, lo que es el diseño en 3D, cuáles son las ventajas y qué es lo que más me conviene a mí, ¿no? Si realmente es funcional para mí uno u otro. Y, pues, bueno, a lo largo de este webinar vamos a tratar como tema principal el migrar o no migrar. ¿Realmente nos conviene a nosotros migrar de un 2D a 3D? O, pues, a lo mejor nos conviene más quedarnos en un diseño 2D. También vamos a hacer, pues, una parte práctica donde voy a presentarles un poco sobre cómo poder hacer esta transición, si es que así lo deciden, de la manera más amigable posible, para al final, pues, dejar un espacio para preguntas y respuestas. ¿Cómo ves esta parte, Jorge? Me parece bastante bien, qué bueno que lo tocas precisamente para nuestra audiencia que ahorita está presente que, bueno, no conocen, no han estado en webinars anteriores. Bueno, pues, tú lo mencionaste de manera muy clara que, bueno, vamos a tener la oportunidad de que al final podamos platicar con ellos para saber sus inquietudes de lo que se plasma en este webinar, ¿no? Y, bueno, pues, estás tocando un tema bien, bien interesante, Inge, el migrar o no migrar, ¿no?, al respecto de nuestro diseño. Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto de esta introducción, Inge? ¿Migrar o no migrar? ¿Por qué, Inge? Pues, bueno, para poder contestar esta pregunta de si me conviene o no migrar de un 2D a un 3D, creo que es importante saber de dónde venimos, porque sabiendo de dónde venimos podemos saber hacia dónde vamos, ¿no? Claro. Bueno, estaría empezando, hablándoles un poco de algunos datos relevantes en lo que es la historia del CAD, porque, pues, bueno, básicamente esto del diseño CAD no es algo nuevo, no es un tema que haya empezado hace un par de décadas. Desde 1955, básicamente, Patrick, quien conocemos como el padre del CAD, creó el primer software pronto. Sin embargo, este software como tal no era comercializado. Fue hasta el año de 1965 que se empezó a comercializar ya realmente el CAD. Sin embargo, era algo que no era accesible para todas las empresas, ¿no? Tenía que ser una empresa muy, muy grande, porque el primer CAD se comercializó en cerca de 500 mil dólares. Imagínate. Oh, bastante elevado, Inge, bastante elevado el precio. Y, pues, ¿por qué no existía ese acceso tan sencillo, Inge? O sea, ¿qué sucedía con las otras empresas que tenían la necesidad de su diseño y, pues, no podían accesar a, en ese entonces, pues, esta innovación, ¿no? Claro. Pues, bueno, en esos tiempos apenas estaba empezando la era de la computación. Todavía no teníamos equipos potentes para empezar que pudieran soportar algún tipo de software. Y, pues, mucho menos la inversión. Apenas todavía iba empezando toda esta parte de la innovación. Y, pues, era complicado, ¿no? De hecho, pues, principalmente las primeras industrias que empezaron con el diseño CAD a través de un ordenador, pues, eran empresas ya sea del ramo de la aeronáutica como de la automotriz. Por ejemplo, los primeros softwares que se empezaron a desarrollar entre 1966 y 67 hasta el final de la década de los 70s, pues, prácticamente eran desarrollados por estas empresas y eran desarrollados por ellos y para ellos. Es decir, no eran softwares que estuvieran pensados para que fueran comercializados. Este, como por ejemplo el software de CAD y PDGS, este, pues, eran dos ejemplos de este tipo de softwares. Y fue hasta 1970 que realmente ya tuvimos nuestro primer modelado en 3D disponible comercialmente. Estamos hablando de que el primer software comercializado valía 500 mil dólares. Y para 1970, que se comercializó el primer software en 3D, el precio ya rondaba a los 150 mil dólares, que a pesar de que es un tercio del valor del software, pues, sin embargo, seguía siendo un precio muy, muy elevado. Que, sin dudar, podría decir que muchas empresas hoy en día no podrían acceder a este tipo de tecnología, ¿no? Es decir, si viviéramos en ese momento. Entonces, era porque, pues, no era tan utilizado todavía toda esta parte, ¿no? Fíjate qué diferencia tan importante, ¿no? Que al día de hoy, pues, tenemos esa accesibilidad, pues, prácticamente a la mano, ¿no? A diferencia de lo que me estás platicando, que la tecnología era desarrollada por ellos y para ellos, pues, al día de hoy, ya cualquier empresa puede tener acceso a cualquier herramienta que le va a facilitar este proceso, ¿no? Y el punto medular de esto que estamos platicando. Efectivamente, pues, creo que ninguno de nosotros conoce una empresa que fabrique algo y que hoy en día no ocupe algún tipo de software CAD, ¿no? Llámese 2D, llámese 3D, la marca que sea, creo que hoy en día todos tienen algún software CAD. Esto se ha vuelto ya una tecnología que está muy a la mano y muy accesible para todos. Y, pues, ya hoy en día todo se centra en qué tecnología es mejor. Ya no en si puedo acceder a ella, sino cuál me conviene más, ¿no? Fue hasta 1982 que, pues, el primer software de diseño 2D ya para PC como tal salió, que era AutoCAD, ¿no? El diseño 2D. Y hasta 1995, una de las empresas pioneras, que es la South System, en el modelado 3D, sacó su primera versión de SolidWorks, justamente de ahí, llamado SolidWorks 95, y que era el primer software que podía correr sin ningún problema sobre Windows y que, además, ya era más accesible. Ya no tenías que tener un super equipo de cómputo carísimo para poder tener un software de diseño. Si analizamos un poco la parte de estos tiempos que pasaron entre el 2D y el 3D, pues, realmente no fue tanto el tiempo que se llevan de diferencia, ¿no? Son... Así es. 8, 13 años lo que se llevan de diferencia. Entonces, ¿por qué a pesar de que son tecnologías que salieron relativamente al mismo tiempo? ¿Por qué hay tanta diferencia entre una y otra, no? El poder dibujar o diseñar en 2D contra un diseño en 3D? Y eso me lleva a, pues, plantear la siguiente pregunta, Ángel. Si acaso diseñar en 2D significa quedarse en el pasado, ¿no? Este... Y, pues, bueno, no sé qué opinas tú, Jorge, pero yo creo que esto depende de muchas variables, ¿no? Empezando por el tipo de diseño que tú requieras y el tipo de industria a la que te dediques. Así es, Inge, efectivamente, así tal cual como lo dices. Entonces, aquí, pues, van a existir muchas variables que van a estar involucradas en la ecuación, ¿no? Al final de cuentas, ¿para qué nos sirve el diseñar? No podemos olvidarnos del diseño 2D, pero eso no quiere decir que vaya a cumplir todas nuestras necesidades, estemos en la industria en la que estemos. ¿Por qué? Porque a pesar de que el diseño en 2D es una base, es un inicio, no es suficiente al día de hoy al respecto de la complejidad de los procesos que pudieran existir en cualquier industria. Ya ponle el nombre que quieras. Realmente es necesario el ir más allá. Es necesario el poder visualizar, el poder manipular, el poder adelantarnos a otro tipo de etapas de nuestros procesos en los cuales, pues, este diseño de 2D nunca, nunca se va a menospreciar, pero, pues, es una base, es una base. No sé qué opinas al respecto, Inge. Sí, sí, justamente, pues, todo viene del 2D. Originalmente, pues, dice que se dibujaba a mano, pues, era en 2D, ¿no? Va a haber industrias específicas en la que a lo mejor definitivamente el diseño 2D les acomode bastante bien. Por ejemplo, no vas a ver a un ingeniero civil dibujando en 3D la mayor parte del tiempo. ¿Por qué? Porque es más cómodo para ellos, ¿no? Pero, en cambio, si tú te dedicas al diseño mecánico, siento que diseñar en 2D es desperdiciar el potencial de tu producto. Sea el producto que tú manejes, vaya, siempre vas a tener muchos beneficios, de los cuales, pues, me gustaría platicarte más adelante, que están alrededor del diseño en 3D. Hoy en día, ¿sabes? Es muy común que empresas que ya tienen bastante tiempo constituidas puedan tener un mix entre estas dos, ¿no? Tienen sus diseños más actuales en 3D, pero todavía conservan algunos de los diseños iniciales, que todavía se siguen fabricando, en 2D. Y a veces se preguntan si vale la pena esos diseños viejitos, a pesar de que ahorita actualmente ya diseñan en 3D, si esos diseños viejitos valen la pena empezar a migrarlos al 3D o dejarlos como están en ese momento. Y, pues, creo que para contestar eso, habría que plantear que alrededor del diseño 3D, a veces hay algunos mitos que me gustaría que el día de hoy desmintiéramos, justamente porque he escuchado de voz de algunos ingenieros, que en sus empresas trabajan con 2D, que no migran esta información a un 3D, porque les requiere mucho tiempo el hacer la migración, que a lo mejor es un proceso muy complejo y que necesitan, pues, tener conocimientos más avanzados y un expertise más grande para poder hacer toda esta migración de una manera ágil. O, a veces, escucho que dicen que esto no les representa ningún beneficio, ¿no? Que dicen, bueno, pues, es que a mí me funciona como lo tengo en 2D, y, pues, si lo paso a 3D, nada más voy a perder el tiempo porque no voy a sacar ningún provecho. Más adelante, pues, creo que desmenucemos este tema para mostrarles que, pues, realmente no es así, que, como lo mencionamos, son mitos realmente, ¿no, Inge? Así tal cual como lo dices, Inge, son mitos porque, pues, al final de cuentas, el ser humano por naturaleza evita los cambios, evita el adentrarse a salirse de su zona de confort o tratar de adentrarse a algunos otros panoramas donde se vea forzado algún cambio, algún conocimiento. Y así tal cual son mitos porque algo con lo que están casadas muchas empresas es que el hecho de ya no manejar, digamos que, sus procesos de diseño en 2D, sino partir de una tercera dimensión, les va a originar mucho tiempo de migración. ¿Y esto por qué? Pues porque efectivamente hay toda una historia en este proceso del CAD, en la cual sí hubo etapas bastante, pues, digamos que más laboriosas, ¿no?, en cuanto al tema de conocimiento, en cuanto al tema del estudio, en cuanto al tema de estarse adaptando a ese tipo de herramientas fue algo complejo. En este caso, pues, no es así y es por eso que se vuelve un mito, ¿no? Pero, bueno, pues, como tú lo dices, lo vamos a desmentir en nuestra sesión de hoy. Claro, Inge. De hecho, ¿sabes? Es curioso que hay una frase muy común que he escuchado en muchos lugares que dicen, si algo funciona, no le muevas, ¿no? Yo creo que todos hemos escuchado a algún ingeniero decir esto en algún momento y podríamos decir que hay momentos en los que aplica, pero la mayoría de las veces considero que esto debemos de quitarlo de nuestro panorama y de nuestro vocabulario, porque definitivamente esto nos puede jugar mucho en contra. Puede ser que tu producto, haz de cuenta, lo diseñaste en 2D originalmente, ¿no? Y dices, bueno, pues, el producto ya se vende, ya lo tengo diseñado y es un producto que funciona, ¿por qué yo necesitaría pasarlo a un 3D? Bueno, pues, justamente aquí es donde tus competidores pueden empezar a sacarte ventaja, ¿no? Que haya sido rentable la fabricación de tu producto en un pasado no significa que a la larga va a seguir funcionando de la misma manera. ¿Y cómo vas a innovar en tu diseño? ¿Cómo vas a mejorarlo? Si no tienes las herramientas necesarias que te pueden ayudar a analizar de mejor manera tu modelo. Entonces, sí, pudo haberte funcionado el diseño 2D en algún punto, pero si tú migras a un 3D, puedes sacarle mucho más provecho con muchos beneficios que te puede traer el tener ya el modelo en 3D. Que, pues, podremos partir de que, pues, tú tienes una mejor presentación en tu modelo. Y muchos ingenieros podrán decir, bueno, ¿y a mí de qué me funciona que mi producto se vea bonito en la pantalla, no? Pero no nada más hablamos de que se vea bonito en la pantalla, sino que inclusive podemos generar información que no nada más nos sirva a nosotros como departamento de ingeniería, sino involucrar a departamentos como, por ejemplo, marketing. Que nosotros les podamos dar imágenes fotorrealistas de nuestro producto, inclusive antes de que sea la fabricación, desde etapas tempranas del diseño. Bueno, pues, nos da una ventaja, ¿no? El presentar un producto antes, más hoy en día que la innovación es el pan de todos los días, pues, esto es una carrera contra el tiempo, para ver si tu producto no lo saca antes tu competidor, ¿no lo crees? Sí, fíjate que, perdón, tocaste un tema bien, bien importante que, pues, es muy, muy, muy a tomar en consideración por las empresas, ¿no? ¿Cuántos casos de éxito hemos escuchado de empresas que, por el hecho de no innovar, pues, se han quedado en el camino, ¿no? Que en su momento dijeron, no, no hay que moverlo porque esto funciona, y, pues, al día de hoy, pues, ya quedaron muy atrás, ¿no? Por mencionarte algo, Kodak, que lideró el mercado de la fotografía durante buena parte del siglo XX, y por no aprovechar la oportunidad, por no querer desarrollarse en el tema de fotografía digital, pues, ya, al día de hoy ya no existe, ¿no? Y cuántas historias de estas hemos visto también con empresas que están relacionadas a algo tan común que es el día de hoy, que son los teléfonos celulares, ¿no? Como Nokia, como BlackBerry, que en su momento BlackBerry revolucionó los teclados de los teléfonos con su versión QWERTY del teclado, y por quedarse con esa idea de que tenían que ellos funcionaban de manera correcta haciendo lo mismo, pues, resulta que ya después las demás marcas los dejaron completamente atrás, ¿no? Y entonces, pues, eso le puede pasar a cualquier empresa al día de hoy, ¿no? Estamos hablando de monstruos, estamos hablando de empresas que dominaron el mercado en su ramo, en su momento, y, pues, se extinguieron, y, pues, eso también puede ser para cualquier tipo de empresa si no buscan el evolucionar, ¿no? Como lo estamos platicando, y, pues, precisamente no es únicamente el evolucionar, el buscar el avanzar por avanzar, ¿no? Sino que este avance tiene estos beneficios de los cuales nos estás platicando, ¿no? El tema de la presentación, ¿cuántos socios comerciales he escuchado hablar que de repente, tanto proveedores como clientes, pues, al utilizar este tipo de tecnología, pues, tratan de solicitarles en este mismo, en estas mismas plataformas sus diseños, y, pues, el socio comercial tiene que llevar su prototipo en persona o lo quiere presentar en 2D. Entonces, la verdad es que va perdiendo puntos, ¿no? En este proceso tan competitivo, ¿no? Que es el poderse hacer de clientes, ¿no? Entonces, sí, no se trata de avanzar por avanzar, sino obtener estos beneficios. Yo creo que los beneficios del modelado en 3D son bastantes y valen la pena. Claro, y no nada más nos quedamos en la parte visual, sino, por ejemplo, nosotros al tener un modelado 3D podemos hacer todo tipo de simulaciones. Desde simulaciones de movimiento para verificar que, a lo mejor, nuestro mecanismo funcione como debería de funcionar sin necesidad de pasar a un prototipado. Que eso no significa que el prototipado haya desaparecido de la industria, ¿no? Los prototipos son necesarios para entregar un buen producto, pero la cantidad de errores que te puedes encontrar en un prototipo son disminuidos bastantemente cuando tú haces algún tipo de simulación previa. Y no nada más simulación de movimiento, una simulación estática, para acortar el tiempo de diseño y poder obtener datos confiables, como, por ejemplo, factores de seguridad, verificar que tu componente vaya a cumplir con los ciclos para los cuales está diseñado. Todo este tipo de cuestiones que nos pueden ayudar a entregar un mejor producto en el menor tiempo posible con los menos errores en el camino. Podemos hacer todo tipo de cálculos avanzados, podemos obtener propiedades, pues, así en un instante, como, por ejemplo, cuál es tu volumen, cuál es el peso estimado de tu componente, para desde un inicio de etapa de diseño poder ir viendo cuestiones de embalaje, toda esta cuestión de ir adelantando procesos. Vas a tener compatibilidad con herramientas de última tecnología, para que no te vayas quedando en el camino. Sin dejar de lado que también existen cuestiones como, por ejemplo, cuestiones más finas en el diseño, que inclusive algunos ingenieros que trabajan ya en la industria activamente con diseño 3D pasan por alto, como puede ser la parametrización de un modelo, o la automatización de tu mismo modelo. Hoy en día está de moda querer automatizar todo, ¿no? Todo se quiere automatizar hoy en día, pero ahora ya continuamos la parte más básica. ¿Qué pasa con mi modelado? Esto también se puede automatizar para que el tiempo de un rediseño o una corrección de un error sea mínimo. Tú prácticamente modifiques un valor y todo el resto de los valores de tu diseño se actualicen de manera automática, ¿no? Y justamente todo eso me gustaría mostrarles un poco de cómo fácilmente pueden lograr esto sin necesidad de tener conocimientos tan avanzados y esto puede ayudarles en su proceso o día a día diseñar más ágilmente y no quedarse con la idea de todos los mitos de los que hablábamos, ¿no? Entonces, pues ahorita quiero empezar presentándoles los dos primeros mitos, ¿no? Esto lleva mucho tiempo la migración y es un proceso complejo. Nada de eso. Yo les voy a mostrar ya como tal en la pantalla de Solidworks que esto no tiene nada que ver con los mitos que comentábamos, ¿no? Este... Denme un segundo para mostrarles mi pantalla de Solidworks. Pues aquí podemos ver ya la pantalla de Solidworks. Aquí tenemos un diseño ya completo pero básicamente este diseño se obtuvo de un diseño original que estaba plasmado en un 2D. ¿Cómo yo pasé de tener los planos en 2D a obtener esto donde puedo hacer muchísimas cosas que quiero mostrarte? Pues bueno, realmente es bastante sencillo. Voy a empezar partiendo de un DWG que es uno de los formatos más comunes que vamos a encontrar hoy en día de un modelado 2D junto con los DXF y para poder empezar a hacer esta migración primero tengo que tener pues ya previamente en mi archivo y no voy a tenerlo impreso mi dibujo y a partir de ahí empezar a modelar. No. Existen algunas otras herramientas que me pueden ayudar justamente a hacer esta parte. Por ejemplo, aquí tengo el punzón de doblez de este troquel simple donde pues viene de un DWG. Para yo poder empezar a hacer este proceso lo que tengo que hacer es importar mi archivo como un Sketch 2D para que esto lo pueda tener en mi interfaz. Cuando yo trabajo con un Sketch 2D o un dibujo 2D normalmente en estos softwares que están enfocados en eso se trabaja a través de capas o layers. ¿No? Entonces yo puedo primero elegir qué layers son los que yo necesito importar. ¿Cuál me da información de valor para yo poder hacer mi diseño? Por ejemplo, en esta parte si todo el marco de la hoja de dibujo estuviera en un layer específico yo puedo desactivar el layer que corresponda. Aquí en este caso todo está hecho con el mismo layer. Entonces no puedo hacer esa diferencia entre las capas y sin embargo eso no significa que bueno entonces ya no puedo migrar mi archivo o voy a presentar dificultades. Otro punto importante a considerar es en qué unidades está mi archivo 2D porque con base en esto yo tengo que elegir para tener la escala correcta y que a la hora de importar no esté diseñando una micropieza cuando en realidad la pieza es mucho más grande o viceversa. ¿Ok? En este caso este plano está hecho en milímetros está en una escala 1 a 1 y le voy a dar siguiente. A pesar de que yo no pude quitar capas que me quitaran o me limpiaran mi diseño si yo puedo ir ajustando todo esto por ejemplo si yo no quiero el marco puedo empezar a borrar todas esas partes que a mí pues no me van a ayudar en absolutamente nada. una vez que ya borré todo simplemente le doy en finalizar le digo que sí y esto es lo que me está importando y a lo mejor tú dirás bueno pero a partir de aquí tengo que hacer mucho trabajo la verdad es que no tanto existe un comando específico que se llama 2D a 3D de hecho cuando tú importas un tipo de archivo como este en automático se activa sin embargo si este no se activara tú lo puedes buscar y tal cual se llama así 2D 2D y ese es el comando que te va a estar ayudando ¿qué es lo que tienes que hacer? básicamente lo que hace es acomodarte las vistas para que tú puedas tener un diseño más fluido por ejemplo seleccionas una porción de tu diseño y a esta porción yo le voy a decir ¿sabes qué? esto es la cara frontal entonces en este menú selecciono que esa es mi parte frontal lo que hace es migrármelo en un sketch por aparte de manera automática voy a decirle ¿sabes qué? esta es la parte superior o mi vista superior y vean cómo me reacomoda las vistas esta pues es mi vista inferior y acá tengo otra de mis vistas que pues en este caso es este mi vista lateral ok aquí tengo mis vistas sin embargo ¿qué pasa si yo tengo esto? o sea están a lo mejor un poco desfasadas a la hora de acomodarlas no quedaron acomodadas pues bueno no pasa nada yo puedo alinear selecciono mis referencias que quiero alinear y le digo ¿sabes qué? alinealas igual voy a alinear en la parte de arriba seleccionando aristas y seleccionando mi comando de alinear ahora cuando yo voy alineando todo este tipo de cuestiones debo de verificar que realmente quede alineado todo para poder reutilizar todos los croquis posibles y no tener que crear ninguno adicional vamos alineando todo esta vista inferior igual la voy a alinear con esta otra vista y aquí ya tengo pues acomodadas mis vistas este ya nada más vean esta está movida voy a alinearla con esta ahí está y a partir de aquí puedo empezar a modelar ¿cómo le hago para empezar a modelar? bueno simplemente voy a salir de este croquis y selecciono con qué croquis quiero empezar a trabajar y con operaciones tan simples como extrusiones y cortes puedo empezar a partir de mi diseño es muy útil utilizar secciones de contorno o contornos seleccionados y elegir hasta dónde voy a extruir aquí inclusive yo no necesito estar midiendo cada parte de mi croquis para poder generar mis operaciones directamente yo le puedo decir de dónde a dónde quiero extruir por ejemplo si yo quiero extruir tomando en consideración ese croquis pero que sea a partir de por ejemplo este vértice y que sea de ese vértice hasta este vértice y listo ya tengo la primer parte de mi diseño luego voy a extruir la otra parte entonces voy a seleccionar este croquis le voy a dar a mi extruir y voy a seleccionar qué sección de mi croquis es la que yo quiero trabajar por ejemplo en esta parte es la parte interna y nuevamente esto no lo voy a extruir desde la posición de mi croquis sino le voy a decir que empieza pues desde aquí y que termina hasta aquí y así de fácil yo puedo tener ya el modelado de mi punzón de doblez para el troquel que les mostré hace un momento y podemos utilizar algunas herramientas que me ayuden justamente a verificar que todo coincida inclusive puedo cambiar visualizaciones para comparar y ver en cada una de las posiciones si corresponde a lo que yo tenía previamente y verificar inclusive que las vistas de las cuales yo estoy partiendo realmente fueran posibles y estuvieran bien hechas ahí ya tenemos nuestro primer diseño y esta es una pieza muy simple básicamente es una pieza completamente prismática pero que pasa cuando a lo mejor yo tengo una pieza de chapa metálica pues a pesar de que el proceso sea un poquito diferente tampoco es tan complejo ni tan distinto de lo que les estoy mostrando en este momento vamos a igual hacer un proceso de como sería con una pieza de chapa metálica que es un diseño un poquito distinto y por acá tenemos una pieza troquelada y que ya está inclusive paralizada y pues bueno los primeros pasos son exactamente iguales pues que he hecho 2D inclusive si tú quieres importar las dimensiones puedes hacerlo este como parte de tu dibujo o eliminarlas si no te funcionan yo en este caso suponiendo que necesito verificar el dimensionamiento de mi pieza pues las voy a dejar y simplemente avanzo al siguiente punto elimino todo lo que no me vaya a servir a mí para poder limpiar y no tener información que pues funcione como basura no me esté nada más ahí estorbando y simplemente puedo finalizar vean que aquí ya tengo las vistas me ha importado toda la información y yo puedo partir utilizando únicamente estas estas vistas ¿no? inclusive estas pues se van no las voy a ocupar podría partir de estas o de las del lado derecho donde yo tenía el desplegado en este caso como la parte fina son los ángulos de doblez en esta sección y considerando que puede ser que mi desplegado al ser un cálculo manual cuando tú diseñas en 2D puedas no ser tan exacto podemos aprovechar las funcionalidades de Solidworks para que los desplegados me los calculen automático partiendo del modelo o la pieza final como debería de lucir ¿ok? en este caso igual yo puedo alinear lo que son mis mis vistas aunque pues en esta pieza es todavía más sencillo porque prácticamente de esta vista yo podría sacar casi todo ¿no? de la vista superior lo que voy a sacar son barrenos y cuál va a ser la longitud vamos a posicionar esta vista en como la vista top y ahora sí podemos empezar a trabajar con nuestro diseño vamos a ver si las vistas ya están alineadas vamos a ver y bueno aquí se movió mi vista déjenme a ver qué pasó ahí está creo que fui yo quien la movió este y bueno igual vamos a empezar con operaciones que yo tengo una pieza de chapa metálica no puede no significa que yo no pueda partir de un modelado sólido y después convertirlo en una pieza de chapa metálica como tal entonces justamente es lo que voy a hacer porque es una solución que nos ofrece menor tiempo de diseño entonces voy a partir de eso y nuevamente le voy a decir sabes que extruye desde aquí y extruye hasta acá ok aquí pues ya puedo yo agregar lo que son mis mis barrenos a través de un hall wizard que me facilita bastante las cosas herramientas que pues no necesariamente tendríamos este con un un diseño en 2D y puedo posicionar mis barrenos de una manera muy sencilla simplemente en las locaciones donde ya tengo el dimensionamiento vale ahora para yo poder pasar esta pieza a chapa metálica tan sencillo como ir a mi pestaña de chapa metálica y seleccionar a partir de donde voy a tener mi pieza aquí está convertir le di al icono de al lado seleccionas la parte fija si por ejemplo aquí no te detectara porque hay casos donde no te detecta en automático el espesor de tu pieza bueno tú aquí lo puedes poner o inclusive modificarlo porque una de las intenciones de pasar a un modelado 3D es verificar posiblemente ya una vez que tú tengas tu modelado 3D te des cuenta que estás utilizando un espesor de chapa metálica mucho más grande del requerido para los esfuerzos que se aplican en tu pieza y entonces puedas ahorrar comprando lámina más delgada y eficientar tu diseño simplemente le das en recolectar todos los dobleces aceptamos y así de fácil ya tenemos una pieza de chapa metálica y me calcula en automático lo que es el desplegado de mi pieza ok así de simple podemos tener esta parte aquí este ingeniero hasta el momento como ves tú tú considerarías que estos otros han sido realmente desmentidos en G si fíjate que pues son son mitos que realmente te digo por naturaleza el ser humano pues se mantiene con ellos pero tú así tal cual lo estás desmenuzando de una forma bastante sencilla a diferencia de otro tipo de herramientas que en su momento pues fueron complejas y que son de muchísima utilidad con prácticamente las posibilidades son infinitas ¿no? porque estabas hablando de conceptos pues que son de mucha utilidad en la actualidad para cualquier empresa como el tema de el el poder calcular esfuerzos el poder calcular factores que nos van a afectar en nuestro proceso en alguna etapa de esfuerzos desgastes muchas son muchas las opciones ¿no? que se pueden verificar y de manera tan sencilla y que bueno si partiéramos de un modelado 2D así tal cual pues no podríamos tener el acceso a esta información ¿no? aparte que tú prácticamente mostrabas la punta del iceberg ¿no? de que un proceso relativamente sencillo pero ¿cuáles son los elementos que podríamos estar teniendo presentes al hacer un modelado en 3D como por ejemplo el calcular costos calcular materiales ¿qué elementos vamos a poder cuantificar con este tipo de diseño en 3D a diferencia del 2D? claro por ejemplo uno de los puntos que mencionábamos es que tú puedes acceder a otro tipo de tecnologías ¿no? si yo no tengo un modelado 3D no puedo calcular los esfuerzos de una manera sencilla en mi pieza no puedo calcular el desplegado de mi chapa y a lo mejor esta pieza es muy sencilla inclusive una persona que tenga experiencia en el desarrollo de piezas de chapa metálica podría a mano calcular el desplegado puesto que son dos dobleces los que tenemos pero cuando tenemos una pieza que tiene múltiples dobleces que su complejidad es mayor trabajar en 2D para poder generar ese desplegado te va a llevar muchísimo tiempo mientras que aquí tú lo vas a tener al instante no vas a tener que esperar para obtener esos resultados y directamente pasarlos a la parte de corte ya directamente ¿no? ¿y entonces esto? Inclusive complementando lo que dices ¿no? aquí o para las empresas siempre lo más importante va a ser la cuestión dinero la cuestión recursos bien decías que el prototipo nunca se va a eliminar nunca va a dejar de ser utilizado pero con este tipo de tecnología nosotros podemos ir más allá podemos estar adelantados para principalmente reducir costes para por medio de este tipo de simulaciones el tener información más tangible que pues nos va a provocar el que tengamos que desarrollar menos y que inclusive tengamos que invertir menos recursos en este tipo de fabricación de prototipos ¿no? porque todo lo tenemos con información bien precisa con este tipo de herramientas justamente y pues son muchos los beneficios realmente tú sí vas a tener beneficios tangibles y por ejemplo aquí quiero mostrarles algunos de los beneficios que se obtienen al tener ya el modelado 3D voy a regresar a lo que es el el modelo que les enseñé hace un momento del troquel ya completamente donde tú puedes hacer verificaciones para realmente darte cuenta si todo va a funcionar en la realidad cuando ya lo tengas trabajando cuando ya lo tengas fabricado y no te des cuenta de que ya mandé mi placa a corte con hilo ya me cobraron y cuando llegó me di cuenta de que cometí un error en una cota y no me funciona y en muchas ocasiones vas a tener la posibilidad de reparar o de ajustar este maquinado a lo mejor pero en muchas otras simplemente tu placa ya no sirve es basura y tienes que rehacer el diseño y pues se impacta en los costos y también en los tiempos de diseño porque por ejemplo supongamos vean quiero mostrarles que pues desde que tú generas un modelado 3D tú puedes crear vistas explosionadas que te van a ayudar a más adelante generar tu documentación técnica vale y también vas a poder hacer cuestiones de tener la simulación y la verificación en todo momento de tus componentes por ejemplo quiero mostrarles aquí una vista de sección de nuestro troquel para explicarles lo que más adelante les voy a mostrar vean que aquí pues el el punzón está diseñado con base el punzón y la matriz con base en la pieza que necesitamos fabricar pero ¿qué pasa si ya después me doy cuenta que la pieza necesita algunos ajustes porque ya esta pieza en el ensamblaje al que corresponde pues no tiene las dimensiones necesarias para lo que sea para su funcionamiento correcto y yo tengo que empezar a modificar cuestiones supongamos ¿sabes qué? este ángulo como yo voy a tener ahí un spring back tengo que ajustar el ángulo que me va a dar el doblez para que ya cuando la pieza salga de mi troquel tenga el ángulo de doblez correcto y entonces a lo mejor yo necesito modificarlo vamos a ponerle por ejemplo que aquí el ángulo ¿sabes qué? es de 79 y no sé a lo mejor ¿sabes qué? la longitud de aquí tiene que ser un poco mayor no va a ser de 39.5 sino de 40 para que cumpla con las especificaciones ¿ok? en automático desde el inicio se dan cuenta que los cambios de dimensiones son muy sencillos de hacer pero no solamente cambiaron las dimensiones que yo tengo aquí sino también cuando yo paso a lo que es mi troquel vean que en automático ya se actualizó también mi matriz y mi pulsón modifique mi pieza y lo demás se ha generado de manera automática inclusive aquí la placa que yo estoy utilizando para poder centrar mis piezas y poder visualizar este digo para poder hacer bien mi doblez sin que me se me desplacen mis piezas pues también se ha ajustado porque bueno al yo modificar tanto el ángulo de doblez como la longitud de la sección de este lado la longitud de mi desplegado ha aumentado y en automático me mantiene la holgura que yo necesito para que pueda meter mis placas de una manera ágil la persona que esté operando este el troquel de una manera ágil sin que se le atasquen las piezas entonces todo el diseño al contar con un diseño paramétrico nos quitamos el tener que hacer múltiples modificaciones imagínense que yo tuviera que hacer estas modificaciones en cada uno de los planos 2D de mi punzón de mi matriz de la placa que me ayuda a centrar las piezas de todo esto hacer modificaciones me va a llevar mucho tiempo mientras que aquí yo al hacer en automático un cambio puntual en mi pieza todo lo demás se va a actualizar y bueno tampoco podemos dejar de lado que a pesar de que tengamos un modelado 3D para la fabricación hoy en día sigue siendo pues prácticamente ley generar mi documentación técnica en 2D entonces inclusive al generar la documentación técnica en 2D que es de donde nosotros partimos ya no nos va a llevar el mismo tiempo que era dibujarla desde cero en un software enfocado al 2D porque simplemente yo puedo este a partir de mi componente generar ya mis planos sin ninguna dificultad voy a mostrarles un ejemplo de lo fácil y lo ágil que puede ser generar la documentación técnica y una de las ventajas es que esta documentación técnica también se va a actualizar de manera automática si yo modifico alguno de los componentes en mi diseño por ejemplo aquí el desplegado de todos mis componentes yo puedo agregarme lo que es una lista de materiales y de una manera sencilla porque no tengo que gastar tiempo en hacerla yo renglón por renglón sino simplemente que basado en los componentes que yo ya tengo me genere la lista de materiales vamos a colocarla por acá ahí ya tengo mi lista de materiales y para poder identificar todos mis elementos pues tan sencillo como generar todas las indicaciones de una manera automática para todo esto aquí voy a modificar un poco mi lista de materiales porque aquí nada más me va a mostrar enumerados los subensamblajes voy a decirle que si quiero que me dé un enumerado detallado aquí bueno me generó como un problema gráfico mi computadora en segunda ahí está ya se ve otra vez y repetir el mismo paso ¿no? puedo agregar todos mis indicativos y poderlos ajustar de una manera muy sencilla por ejemplo ¿sabes qué? estos no quedaron en la posición correcta ah ok no te preocupes podemos ajustarlos y posicionarnos de manera de que el plano se vea presentable y así de fácil puedo tener mi lista de materiales para de una vez enviarla a compras y que empiecen a hacer la reconciliación de todo lo que se necesita todos los componentes hacer mis órdenes de fabricación etc en mi mismo proyecto puedo seguir agregando dibujos a lo mejor de todos mis componentes sin ningún problema dentro del mismo proyecto por ejemplo aquí voy a agregar lo que es la pieza troquelada y inclusive yo puedo ajustar todo de manera independiente por ejemplo para esta vista ¿sabes qué? necesito que sea mucho más grande porque me parece fundamental que las dimensiones las puedan visualizar de una manera correcta entonces puedo cambiar la escala puedo ajustar mis vistas sin ningún problema vamos a adaptarla y puedo acotar todo de una manera pues muy simplificada realmente para no perder tiempo con toda esta parte de la generación de documentación técnica que no debe ser una parte en la cual el diseñador debería invertir demasiado tiempo porque ya invirtió el tiempo en hacer que el diseño sea funcional y la documentación técnica debería de ser simplemente un paso que se podría llevar demasiado ágil así es porque es un complemento exactamente y vean que inclusive ya todas las anotaciones inclusive de dobleces ya no tengo que yo agregarlas de manera independiente o sea todo ya básicamente te lo agrega es una de las ventajas de tener soledades y no quedarse solamente en la parte web que a lo mejor te podría funcionar podrías hacer el mismo plano pero el tiempo de proceso del diseño no sería el mismo definitivamente son unas cuantas vistas voy a ajustar igual la escala para que se vean un poco más grandes relacionada al tamaño de mi hoja oye Inge y aparte también mencionaste temas bien bien importantes porque estás involucrando distintas áreas que inclusive no están tan relacionadas con el diseño y que pero que sí están involucradas en el proceso final y que son de igual importancia como lo que decías las listas de materiales generadas para el departamento de compras también para saber el tema de rendimientos de cuánto material es el que te vas a gastar y todo de manera tan sencilla que anteriormente o igual con un proceso de diseño en 2D necesitarías un ejército de diseñadores para poder cubrir esta necesidad y tú lo estás realizando pues de una forma más sencilla y con menos recursos que es muy muy importante sí justamente igual muchos proyectos a veces se pierden por el tiempo de respuesta tú no puedes agilizar tu proceso si te quedas con tecnologías que te limitan no vas a poder generarle esa respuesta que hoy en día todos queremos todo a la inmediatez queremos que todo lo genere en el momento que lo pedimos sabes que si te voy a comprar pero necesito que me cortices hoy entonces eso muchas veces nos puede jugar en contra este por supuesto porque vamos a poder obtener el mismo resultado pero nuestro tiempo de respuesta va a ser pues mucho más alto este así es modificamos esta parte nos están haciendo llegar a otra otra pregunta en G a ver que nos comentes al respecto dice estas herramientas se aplican para una versión en especial de Solidworks bueno los comandos disponibles entre versión y versión de Solidworks pueden ir variando sin embargo los módulos están prácticamente en todas las versiones de Solidworks este no sé si con versiones te refieras al año de Solidworks pero bueno si te refieres al año cada año van mejorando lo que es tanto nuestra interfaz la funcionalidad de los comandos hay nuevos comandos mejoras si te refieres a los tipos de versiones de Solidworks como es estándar profesional y premium pues va a ir a depender justamente de cuáles sean tus necesidades qué versión de Solidworks sea la que te acomode de mejor manera justamente porque tampoco la intención tengas un software completamente sobrante dependiendo de qué diseñes en qué sector de la industria tú te encuentres nosotros te podemos ayudar a elegir la versión que más te convenga y que tenga las herramientas que tú realmente utilices porque por ejemplo de nada a lo mejor estaría muy muy padre el ruteado de tuberías y con Solidworks es muy fácil hacerlo pero qué tal si tú lo que fabricas no tiene nada que ver con tuberías no te va a hacer ningún sentido que yo te diga sabes qué compras Solidworks Premium porque vas a tener routing para diseño de tuberías y cambiado pues realmente no te va a hacer ningún sentido entonces Solidworks tiene versiones para cada una de las necesidades que tú puedas tener en el sector en el que te encuentres y el tipo de productos que tú diseñas sin embargo en cuanto a las herramientas de diseño prácticamente lo que les mostré el día de hoy lo puedes hacer con cualquiera desde la estándar tú puedes automatizar un diseño tú puedes generar múltiples configuraciones de un diseño puedes parametrizar todo puedes hacer las versiones de estándar Professional Premium todas vas a poder hacer lo que te el día de hoy efectivamente Ingeniero Agustín inclusive dices algo sumamente importante la licencia la solución que pueda utilizar el socio comercial va a ser dependiendo 100% de sus necesidades y es ahí donde entramos nosotros en entregarles una asesoría lo más completa posible para que prácticamente la solución que adquieran sea un traje a la medida acorde a la solución de sus necesidades y con esto prácticamente nos estamos despidiendo el tiempo se nos fue como agua bastante buena toda la información que hiciste por favor de compartirnos y pues solamente agradecerles a todos los que estuvieron presentes saben que estamos a sus órdenes nuevamente ingeniero Agustín Pérez que es ingeniero de aplicaciones élite ya de muchísimos años aquí con nosotros y su servidor Omar Cordero IRETA en la parte de Ventas CAD entonces pues no olviden que estamos a sus órdenes y que cualquier duda comentario que tengan ahí están nuestros datos de contacto para que los podamos atender con todo gusto perfecto pues hasta luego que tengan una excelente tarde me despido de todos ustedes gracias Inge que tengan buena tarde gracias Inge